Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 7, sesión tarde de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, se ha mantenido al frente el monegasco de Ferrari Charles Leclerc y bueno, como sabemos el impresionante tiempo marcado por el piloto de Ferrari en la sesión matinal le sirvió para terminar la jornada como el piloto más rápido y bueno. Ahora a continuación vamos a ver los resultados completos de esta sesión tarde y bueno, el primer lugar fue para Charles Leclerc de Ferrari, el segundo para Alexander Albon de Toro Rosso, el tercero para Lando Norris de McLaren, el cuarto para Pierre Gasly de Toro Rosso Honda. Quinto lugar para Daniel Richardo de Renault, sexto para Nico Hülkenberg de Renault también, Lance Troll de Racing Point, séptimo, octavo Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo, Romain Grosjean de Haas, noveno, décimo Luis Hamilton de Mercedes, décimo primero George Russell de Williams, Kevin Manusen de Haas, décimo segundo y décimo tercero Valtteri Bottas de Mercedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.